Hace unos días se cumplió el noveno aniversario de la pérdida de la conocida Jenny Rivera. Ella partió de este mundo el 9 de diciembre del 2012. Sin embargo, el día de hoy se informó acerca de otra pérdida para la familia Rivera. El patriarca de la familia Don Pedro Rivera perdió a su querido primo hermano, Felipe González Rivera. El conocido patriarca del corrido compartió un video a través de su canal de YouTube. En el que podemos ver la ceremonia donde él se despidió de su primo hermano. El padre de Jenny interpretó un tema acompañado de un mariachi. En primer lugar podemos escuchar que de la voz de Don Pedro Rivera salen las palabras. Diciendo que se encuentra afuera de la iglesia, en Mendota, California. Donde se le dio el último adiós a su primo hermano, Felipe González Rivera. Una gran cantidad de personas se dieron cita en esta despedida. En el momento en el que un familiar se acerca a Don Pedro para saludarlo. Este dice lo siguiente. Yo, Pedro Rivera, llegué aquí a Mendota en 1966. No recuerdo si mi primo ya estaba aquí, pero fue un hombre muy trabajador, muy responsable. Don Pedro también reveló que su primo hermano era originario del estado de Michoacán. Sin embargo, Mendota, California, fue la primera ciudad en donde él trabajó. Don Pedro también mostró algunas imágenes de la ceremonia que se llevó a cabo en el panteón. Aquí podemos ver como cientos y cientos de personas se congregaron en este lugar. La música del mariachi sonaba a todo lo que da durante esta emotiva ceremonia. Claramente durante el video podemos escuchar la voz de Don Pedro Rivera. Él está interpretando una canción junto a varios de los presentes. Vale la pena mencionar que ningún otro miembro de la familia Rivera acudió a esta despedida para Felipe. El sacerdote que estaba oficiando esta ceremonia mencionó. Nuestro hermano Felipe ha ido a su descanso en la paz de Cristo, que ahora el Señor lo recibe en la mesa de los hijos de Dios en el cielo. Luego de las emotivas palabras del sacerdote, un familiar de Felipe también expresó unas muy bonitas palabras diciendo. No tengo que decir mucho de mi compadre porque era conocido por todo el mundo y todos lo queremos mucho. Voy a empezar con darle gracias a mi Dios, nuestro padrecito, que está aquí y a toda la familia de mi compadre. Mi suegro Luis Rivera, mi suegra Petra Rivera, lo tuvieron ahí a mi compadre por muchos años de chico y lo queremos como un hermano. Pero él con todos era igual y por eso les doy a saber que no tenemos que decir mucho. Él ya sabía todo y le doy muchas gracias a todos. Don Pedro Rivera para finalizar también expresó que de parte de la familia de Felipe González les daba las gracias por acompañarlos en ese día tan triste. De igual manera, varios familiares de Felipe dieron a conocer que a pesar de todo ellos tenían que seguir adelante, que tenían que demostrar el enorme amor que dejó este hombre mientras estuvo con vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.